Es una rara casualidad que se muden venezolanas al departamento donde estaba el chabonete con Maza y ya se fueron, ya se mudaron, ya no viven más ahí y dijeron la frase yo te pedí que no distribuyes, que no divulgues, que se yo, y no me diste por ahora, vas a sufrir vos y decían eso como no hablándose entre ellas, como si no hablando hacia afuera de la puerta afuera de la puerta estaba yo bueno, cosas raras, muy raras